Instagram, Instagram, Instagram. Una tortilla española como buena española que vive en Andorra. Eliminar follower. A ver, a ver, toxiqueando ahí, Jens. 100. Apuesten a favor de mí que siempre ganan. Me quitaste el follow. Me quitaste el follow en Instagram. Estás molesta conmigo. Dios, qué bien la meto. ¿Me golpearías? Si estuviera acá, sí, me golpearía. Dice aquí. A ver, a ver, a ver. Ya le dije, ya le dije, ya le dije, ya le dije. Estoy sad, me quitaste el follow en Instagram. ¿Estás molesta conmigo? ¿Estás molesta conmigo? ¿Quién me lo dijo? No me ven, estoy molesta. No estoy molesta con nadie. Qué guapa te ves hoy, señorita. Soy de mi nombre. ¡Ay, no vio mi nombre! Palo de corazón. Esperen, esperen que no me puse que estás alertado. Ahí está, Valer, Valer, Valer. Valer, Valer, Valer. ¡No! No le digan, no le digan nada, no le digan nada de ser humedad ni de estupidez, es que no entienden. Ella decía que en septiembre sin F de Spap, seguía con F de burros. Yo ya estoy más decente porque no llevo cola, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! Jens, por favor. Jens. Pero eso, hola. ¡No me leyó! Le voy a decir, hola soy, me voy a decir. Te estuve viendo. Hola, soy. Con lo que alquilando a chicas. ¿Alquilando a chicas? ¿Alquilando a chicas? Me gustó bastante. Es la idea. Alquilando a chicas, ven. ¿Cómo? Alquilando a chicas que más están. ¡Oh, Dios! Hola, soy Zen. Me quitaste el follow en Instagram. Estoy triste. ¿Por qué? XQ. Ah, pero, 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 pero. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya le mandé de nuevo, porque no está leyendo. Hola, soy Zen y me quitaste el follow en Instagram. ¿Cómo? Me estoy triste porque XQ. ¿Te quité el follow en Instagram? ¿Qué dices? ¿Te quité el follow? ¿Qué no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En serio? ¡Joder! ¡Ah! ¿Te quité el follow? ¿Y por qué te habría quitado yo el follow? ¿Eso mismo pregunto, señorita? Pues excusa para que entre a tu Instagram y vea tus fotitos. Es verdad. ¿Por qué no te tengo puesto el follow? ¿Vos? Le voy a decir, tu novio. Uy, qué extraño, te juro que... ¿Tienes algún novio oculto tóxico? Ahí lo voy a ver. Qué raro. Le voy a quitar de nuevo. Le voy a quitar de nuevo. Oye, sí que estás tú muy pendiente de mi follow, ¿eh? ¿Tienes algún novio oculto tóxico? Le voy a quitar de nuevo. ¿No? Le voy a quitar el follow de nuevo. No, no tengo. Oye, pero bien interesado estás en mis follows, ¿eh? Uy, a mí. Le quité de nuevo el follow, le quité el follow. Oye, ¿perdido? Bueno, va a pasar. Me lo vol... Perdón, ¿eh? Es que... Perdón, ¿eh? La próxima la gana. Lo siento. Lo siento. Lo perdón. Lo perdón. Le dije, le dije, le dije. Muestra que no tienes cola. Tú lo que quieres es que te enseñe el culo. Pídemelo bien. Oye, sí, pajero. Deja de... Lo volvieron a quitar a alguien este en tu Instagram. A ver, 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 ver. Uy, que te lo volvieron a quitar. ¿A mí? ¿A mí? ¿Será en Instagram que no quiere que te siga? ¡No me dejas seguirte! ¡No me dejas seguirte, Admi! Le doy follow y se quita. A ver, ¿ahora? Así le envío una foto a Agustín. ¿Cómo? Vale, ahora sí, Admi. Ahora sí. ¿Os imagináis que me tienen hackeada? Ah, pero, 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 pero. No siga a Admi en Instagram. La tercera la vencida. ¿Qué cosa? Ya díganle. Dios mío, esto debe ir a Andorra y quiero... No le voy a decir nada, no le voy a decir nada. Así, no le digan nada, chat, no le digan nada, no le digan nada, no le digan nada. Un día random voy a volver a hacerle la misma broma, no le digan nada. ¿Y dices que si jugábamos tú tendrías que pagarme? ¿Ya me debes una? ¿Cómo que? Mila horas, ya te dije, no soy barata. Mila horas. Dios santo. Chat, no le digan nada. Quiero, quiero hacer esta broma más días. Construyamos una broma durante el tiempo. No le digan nada. No le digan absolutamente nada, por favor. Que ni se entere, chat, que ni se entere. No digan nada. Oh, Adri, Adri no le he hecho.